La candidata a la Intendencia por la Ciudad de Resistencia por el Espacio SER, Elida Cuesta, continúa recorriendo los distintos barrios de la capital chaqueña. En esta oportunidad, la visita a comedores y a merenderos, junto a la presencia de la referente del boxeo, Marcela La Tigresa Acuña. Estamos recorriendo los merenderos, repartiendo las donaciones que recibimos en esos eventos de boxeo que se realizaron en el Casino Gala. Por eso me acompaña Marcela La Tigresa Acuña, porque gracias a ella se pudo realizar este evento gratuito para toda la gente, pidiendo una colaboración. Sí, obviamente, y se siga haciendo estos eventos solidarios, se siga colaborando con estos comedores, por supuesto. Y bueno, yo creo que lo más importante es tener las ganas de seguir creciendo y trabajando por esta gente que más lo necesita. A seguir trabajando estas políticas blandas. Como decía desde hace un ratito, no solo el hecho de una obra faraónica, sino el hecho de estar cerca de la gente, de los niños, de poder trabajar con los adultos. La verdad que es sorprendente el trabajo que hacen a pulmón, el compromiso que hay de grupos, de vecinos, realmente muy agradecida. Es para que todos sepan lo que nosotros hacemos, que es el bien para los niños. Y hoy, antes de que ella vuelva, en estos días, antes de que ella vuelva a Buenos Aires, queremos hacer entrega en el territorio para que vean que las cosas que donaron, todos aquellos que concurrieron a la velada boxística, están en buenas manos. Están donde la gente lo necesita. Así que hay que hacer lo que hay que hacer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.